¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí llego de nuevo con el Journal 2019 y en este caso ya nos metemos de lleno en la Navidad, lo vais a ver que por cierto, un par de cosas una, estoy grabando voz en off porque la encuesta que hice tanto por aquí, por Youtube como por Instagram queríais que hablase, ¿vale? Que os dé así un poco la tabarra así que yo hago lo que me decís y aquí estamos y segundo, este es el penúltimo vídeo del Journal 2019 o sea que el de la semana que viene será el último y ya termino con estos vídeos y me centro en el del 2020 Dicho esto, seguimos aquí, como veis bueno, comida sí, lo sé no puedo hacer otra cosa yo la comida y encima dulce, pues ya está esto fue que nos juntamos pues el año pasado en el puente de diciembre ¿vale? cuando te podías juntar normal con la gente madre mía que momentos aquellos y bueno, nos juntamos todos para comer y aquí pues están los postres los postres que merecían estar aquí porque fueron maravillosos obviamente el roscón que tiene que estar y luego chocolates y cosas así y bueno, la colección que estoy utilizando es una de Scrap Collection bastante finita la verdad, también os lo digo creo que se llamaba Cinnamon Sugar pero no me hagáis mucho caso el caso es que era navideño y así en unos tonos granates que a mí me chiflan y me pegaban aquí con las fotillos por eso las estoy utilizando y bueno, veis que también utilizo ahí unos lacitos que son del Tiger y también unos Wasis así en forma de galletita navideña que creo que son del Lidl que venían como un millón pegan fatal pero oye, bonitos son en esta página la verdad es que fue del mismo día o sea que sigo con la misma colección mismos Dykat y todo y en este caso la foto es sobre pues un juego que, a ver, estábamos todos allí empezamos a jugar un juego de mesa y es, la verdad un juego genial creo que se llamaba viajeros al tren o algo así o pasajeo o aventuras mira, no me acuerdo del nombre ay Dios, que desastre bueno, el caso es que era de que tenías que ir haciendo como un viaje en el tablero con trenecillos y cosas así una pasada de juego de esto que primero empiezas diciendo venga, vale no tenemos otra cosa que hacer pues juegas pero luego fue un enganche total y también al bingo jugamos si me acuerdo entonces por eso pongo ahí por ahí eso del bingo y tuve suerte porque gané un par de veces y bueno como habéis visto la página anterior la decoré con los Dykat estos de cocina que me habéis visto utilizar un montón y en este pues pongo también alguno pues para que tenga relación las dos partes y esa tarjetita pequeña es de una colección súper antigua pero bueno como estaba ahí con las copitas y brindando pues me parecía bastante guay el ponerlo pues en esta página vale para estas había un fondo ahí raro de setas como estáis viendo bueno y el de búhos que realmente estaba muy bien porque es bonito pero las fotos eran navideñas porque ese mismo puente tenemos como una tradición de hace unos años de ir a ver las luces de navidad en Toledo en el casco y obviamente si las fotos eran súper navideñas pues no pegaban mucho unas setas y unos búhos entonces voy a utilizar una colección que tengo súper antigua que no recuerdo el nombre como siempre pero era de navidad yo creo que fue de las primeras que yo me compré en su día para hacer un álbum de navidad y van quedando restos ya sabéis esto es siempre así y por eso lo utilizo en este en esta página vamos en este journal utilizo las páginas más grandes para tapar los búhos vale tanto la primera que habéis visto con la foto con la foto pequeña y también los siguientes porque era todo de los búhos además en velum que bueno cometo el error de pegarlo con el pegamento este que tengo un líquido vale con el tiempo eso ha cogido forma y está fatal entonces errores que comete una de nuevas vale ahora cuando es velum lo pego o bien con pegamento de barra o con cinta doble cara pero en este caso pues bueno lo pegué tal cual y también tenía por ahí restos de hace un par de años creo que compré el kit de navidad de Kimidori me parece recordar la única vez que lo he comprado también os digo y me quedaban restos pues de década creo porque la colección sí que llega a utilizarla entera pero lo que eran los diecats no entonces aquí con los papeles estos de esta colección es que no sé si era deco paper puede ser pero es que no estoy segura sé que eran super chulos y todavía me quedan pegatinas y todo y aquí lo estoy utilizando en realidad estas páginas son como muy de un journal total porque estoy utilizando todos restos de cosas que voy teniendo por ahí como washi también y cosas así y incluso como una especie de sobrecitos que estáis viendo ahí que luego meto la tarjetita donde voy a escribir no sé estas páginas me gustan un montón como han quedado además las fotos son geniales y ya veis utilizando cosas muy distintas de diferentes colecciones pero que al final te van pegando yo creo que queda todo bastante bastante chulo no sé que opinaréis vosotros pero a mí me encantan la verdad es que todas las páginas de navidad me encantan como han quedado no puedo remediarlo en esta página como estáis viendo hay ahí un error porque me confundí de sitio o sea tenía que poner la foto en otro lado lo puse ahí pero no importa porque eso se va a tapar lo primero estáis viendo que voy poniendo una película Jumanji por aquel entonces diciembre se estrenó Jumanji y fuimos al cine a verla entonces pues la estoy poniendo por aquí que ya sabéis que a mí estas cosas como que me gustan un montón y tenía obviamente entrada porque cuando uno podía ir al cine normal porque ahora sí es cierto que se puede ir al cine pero al cine al que suelo ir yo que es aquí en un pueblo al lado pues está que si cierro que si abro que si cierro que si abro y es un desastre entonces llevo sin ir al cine desde marzo me va a dar un jamacuco y bueno termino un poco lo de Jumanji he tapado ahí todos los buitos porque no me cuadraba demasiado y luego en la página de al lado veis que tapo todo vale el desastre que hice ahí con una foto y luego ese día también es cuando yo entré a formar parte del grupo creativas unidas o sea que va a hacer casi un año ya como pasa el tiempo y yo quería ponerlo en esa foto también entonces no me cabía obviamente como estáis viendo lo que voy a hacer es lo que suelo hacer normalmente cuando no me caben las cosas y quiero ponerlas en la misma página hacer un desplegable con en este caso una tarjeta de Project Light y listo veis tan sencillo como eso siguiente página y bueno aquí fue el momento del día de la cena cena de navidad cena de navidad que no vamos a tener tampoco este año de verdad que triste va a ser esta navidad yo me está dando ya el bajonazo total y bueno en este caso bueno en la foto pequeña obviamente nada más que bueno foto pequeña en la página pequeña veis que he puesto la foto con tampoco demasiada decoración y sí que voy a utilizar un lazo así como en color plateado que me lo vais a ver utilizar en muchas páginas porque al final es navideño o sea que qué mejor momento para utilizarlo y luego en la página de la derecha voy a utilizar una colección que yo compré en su día en Alcampo de esa marca francesa que tienen ellos y recuerdo que trajeron papeles o sea valían como unos 3 euros o así no sé súper barato y eran como muy vintage como estáis viendo y me pegaba muy bien con los colores y tonos de la foto entonces como es una de esas colecciones que parece que no voy a gastar nunca porque todavía me quedan probablemente para este año la pueda utilizar también pues estoy haciendo ahí composición como siempre hago y también tengo por ahí un circulito eso es de alguna shaker que yo haría de tarjetas navideñas y aquí como veis se aprovecha todo y luego para decorar utilizo aparte del lazo como antes los diecats de antes de la colección esta no me acuerdo como se llamaba era una colección que venían esos diecats pero era como con aspecto más vintage no sé como como decirlo bueno lo estáis viendo ahora y me iban genial entonces pues oye aquí hay que aprovecharlo todo y el momento oportuno era este pues ya está continuamos y bueno en este caso estáis viendo que estoy poniendo por ahí Star Wars la última película si os digo la verdad no me acuerdo como se llamaba el retorno del jedi algo así no soy muy fan de Star Wars lo estaréis viendo yo es que soy más de Star Trek pero bueno fuimos al cine a ver esta última de la trilogía pues la última trilogía que sacaron ¿no? y no te creas tú que me hizo mucha gracia la película ya no porque no sea yo muy fan de Star Wars bueno me gusta y eso pero es que tampoco era muy interesante la verdad y ahí pues como siempre estoy poniendo como no me queda espacio porque yo me lio a poner fotos como una loca pues luego le hago el típico desplegable para escribir y la página de al lado fue la misma noche que recuerdo que en el pueblo había habido un apagón tremendo o sea estuvimos ahí cenando a oscuras con velas vamos un desastre y luego hicimos pues la típica foto navideña que se supone que teníamos que salir bien con el árbol pero ahí estamos que parecemos unos bolos todos por el suelo tirados muy guay y la colección que he utilizado es una de estas antiguas de los kits de tarjetas que también es así navideña y bueno vamos allá con las últimas dos páginas en este caso con mi gata que ya veis mira me encanta esa foto porque parece que está así sospechando o diciendo tía deja de hacerme fotos que eres una pesada y tiene razón porque me tiro todo el día haciendo fotos pero bueno mira en este caso me gusta el fondo porque no es de navidad como tal pero puede pasar por el año porque obviamente la navidad es así verde a mi esto de que la navidad sea rosa no me no lo siento pero a mi la navidad tiene que ser roja verde azul plateado también pero rositas no entonces bueno siguiendo con la navidad yo dejo este fondo lo que luego si que hago es empezar a decorarlo pues para darle más pues aspecto navideño y más festivo todo entonces como lo hago con lazos en este caso utilizo el que habéis visto antes que es este así en plateado y luego veis esa tarjeta era de un pedido de Kimidori que hay que usarlo todo entonces yo ahí lo pego sin más porque además los muñequines eran súper monos entonces los coloco por ahí y luego en la otra página pongo pues otro de estos lazos que yo voy comprando para hacer algún tipo de banalidad o algo así en rojo que me pega bastante bien para que vamos a negarlo entonces le pongo ahí bien de cinta doble cara porque es bien anchito y ya está o sea tampoco os creáis que lleva mucha decoración es una tarjetita y ya está o sea no necesito nada más y bueno hasta aquí todas las páginas ha sido un vídeo bastante larguito espero que sigáis ahí escuchándome que soy una pesada pero bueno si ha sido así dadle al like dejadme un comentario y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.